hola qué tal amigos cómo están como siempre es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes aquí con un nuevo tutorial más mis amigos y colegas secciones y demás familia caña aquí vamos a presentarles les voy a presentar un tutorial más a la cuenta que creen este tutorial ya me lo habían pedido anteriormente en los vídeos para los nuevos que apenas están viendo este vídeo los invito a que chequen mi canal y si les gusta los tutoriales y el demás contenido que tenemos para ustedes por favor ponganle suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que estoy subiendo por aquí bueno para no hacer tan largo este cuento también quiero felicitarnos a todos porque ya somos ocho mil likes en la página de facebook así que muchísimas gracias mis amigos vamos creciendo poco a poco aquí ya vamos a llegar a los 800 suscriptores así que vuelvo a reiterar mis gracias hacia todos ustedes que sin ustedes no seríamos nada en este canal bueno este es el solo del aparatito de banda la piñera si quieren ver las notas las pueden ver aquí está el link de las notas es de otro compañero músico que se dedica a transcribir hasta las transcripciones de material para músicos de banda sinaloenses y demás también pueden pedir de más aquí les dejo el link de su canal para que vayan y también se suscriban ahí saludos compa isidro isidro gama bueno el primer paso para los tutoriales de edin uño es armemos el clarinete bueno amigos una vez armado el clarinetón el clarinete comencemos con este tutorial en la canción del aparatito está en tonalidad de do mayor es de una banda orgullosamente de aquí de nayarit se llama banda la piñera para que la busquen aquí les voy a dejar de todos los el link de la de la canción completa el link de de mi vídeo que estaba por aquí en los vídeos de abajo y el link de las partituras para que aquellos que quieran leer las partituras ahí están con mi compa partituras y tutoriales gama ahí también pueden ver tutoriales y demás está muy bueno ese canal se los recomiendo muchísimo de mi compa isidro que empecemos con este que empezamos con un sol un sol trineado yo lo trineo aquí por más fácil pero también se puede trinear aquí sol y depósito del sol hacemos como una escala do re mi fa sol la si do si sol otra vez do re mi fa sol la si do si sol el paso a lo siguiente do mi sol do do sostenido y re do mi sol todo do do re continuó fa si sol si sol re fa sol si sol do vuelvo a repetir eso fa si sol si sol re fa fa sol si sol do continuó do sol mi sol mi do do re otra vez planteamos el do sostenido do sol mi sol mi do do re do si sol la sol do sol y le sudo y su fin respectivo y la siguiente fa si sol la sol fa re y siguiente fa si sol la hay sol y la gente con cada vez así la sol fa re 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 si la y ruhta de re agudo del re del re del re del re grave nos pasamos al re agudo facil la sol fa re re si re si do y continuamos mi fa sol la sol fa sostenido y fa mi fa sol la sol fa 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 do La sol Vuelvo a repetir eso Mi fa sol la sol fa fa Do la sol Continúo Esta es una bajadita Re si la sol fa mi Re si la sol fa mi Mi bemol y re Re si la sol fa mi mi re Así va un poquito más rápido Re si la sol fa mi mi re 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 do re 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 Y ahí metemos un do sostenido Como puliatura nada más Re re do re 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 do si la sol Si la sol mi do Es para que me entiendan Lo estoy como solfeando Para que me entiendan en donde vamos Re re do re 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 Son tres re 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 Do re 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 Do si la sol si la sol mi do Sol la si si do do re Sol la si si do do re Ese es el fraseo Ese es el fraseo Sol la si si do do re Si re si re si do do la sol mi re do Vamos hasta el do Ya al do grave Otra vez vuelvo a repetir esa subidita Sol la si si do do re Si re si re si do do la sol mi re do Y terminamos aquí con esto Do re 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 mi fa fa sol Un re sostenido un mi bemol Do re 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 mi fa fa sol Y trineamos el sol al final Espero que se esté entendiendo este tutorial Va de esta manera otra vez Algo pasó aquí arriba Por eso volteé Lo voy a hacer un poquito más rápido Ok para que se entienda Sol do re mi fa sol la si do si sol Do mi sol do do re fa si sol si sol re fa fa sol si sol do Do sol mi sol mi do do re fa si la sol fa re re si re si do mi fa sol la sol fa fa Do la sol re si la sol fa mi mi re 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 do re 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 do si la sol si la sol mi do Sol la si si do do re si re si re si do do la sol mi re do Do re re mi fa fa sol Y trineamos Ok amigos, colegas aquí quedó este tutorial ya hecho Nos vemos al siguiente tutorial No se olviden de suscribirse De darle like a este video Y comentarme que tutorial quieres para el siguiente video Nos vemos hasta la próxima amigo Sección Familia Cañas